muy buenas a todos amigos cómo están mi nombre es nitrix bienvenidos a nitrix tutorial en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo poner un efecto reversa en un vídeo vamos a buscar acá rápidamente un vídeo que ya tenemos acá para poner este en efecto reversa es un vídeo cortito vamos a arrastrar nomás para la pista la línea de tiempo perdón bueno ahí tenemos el vídeo lo que vamos a hacer vamos a menos tener una idea de lo que vamos a robinar primero lo vamos a copiar con control c vamos a llevar la línea de tiempo hasta acá lo vamos a pegar de vuelta con control b acuérdense en control c se copia control b se pega ahora seleccionamos el vídeo que queremos rebobinar vamos acá velocidad y acá le damos reproducir clip en reversa y automáticamente se queda en reversa ahora le damos play como verán esta parte del vídeo está bien tan normal y cuando llegue se va a poner en reversa el vídeo que copiamos hoy no y ahí se pone en reversa el vídeo vamos a hacer un poquito más cortito el vídeo para que se vea un poquito mejor vamos a cortarlo hasta la parte que festejan ellos hasta más o menos por acá hay hasta ahí lo vamos a cortar esto lo vamos a borrar esto queremos ahí ahí está así que lo borramos de vuelta y vamos a hacer la vuelta sobre este pedacito vamos a rebobinar como dije en principio control c llevamos la línea hasta acá con control c lo copiamos y control b lo pegamos y hacemos lo mismo vamos a velocidad reproducir en reversa y ya quedó entonces volvemos para atrás ponemos play y ahí están festejando normal y ahora empieza en reversa ahí está lo que vamos a hacer es aumentar un poco la velocidad con botón derecho del mouse y acá ponemos rápido por 2 veamos cómo queda parece que vamos a tener que ahí queda un poquito mejor vamos a copiar este de vuelta en lo original y lo vamos a pegar acá al final ahí para darle un efecto más lindo que quede mejor ahí está volvamos para atrás probamos de vuelta a ver cómo va quedando tengo ganas de aumentar la velocidad de los los originales si vamos a agarrar hacemos podemos seleccionarlo desde acá la velocidad con el vídeo vídeo clip seleccionado le aumentamos a que la velocidad se lo vamos a poner a 1 con 6 con 4 y éste también te lo vamos a hacer lo mismo con la barrita y movemos a 1 con 6 a ver si pongo con 4 ahí ahí está aumentado ahora vamos a darle play ahí está un poquito más rápido ahí queda un poquito mejor esto cada uno va a ir toqueteando ahí va jugando y con las distintas opciones la velocidad y eso es más bien para que vean tenga una idea de cómo rebobinar un vídeo darle ese efecto de rebobinar renderizamos como siempre probamos de vuelta acuérdense siempre de ir renderizando el vídeo así les va a quedar mejor corrigen pila de errores bueno ahora lo que vamos vamos a darle un efecto más me gustaría al final del primer vídeo original que se detenga ahí que se detenga y después empieza a rebobinar para que quede un poquito más un efecto de que se detiene y después va hacia atrás veo que tiene una pequeña luz ahí eso lo vamos a corregir ahora después primero vamos a hacer una captura del final del vídeo final del vídeo esto era acá capturamos una foto ahí te dice la ruta dónde está y automáticamente te lo voy a poner arriba vamos a corregir esto un poquito seleccionamos los dos clips los corremos lo más para allá posible y arrastramos arrastramos acá vamos a ponerlo para acá porque me parece que van a cortar y lo achicamos ahí y lo ponemos en el medio y esto lo vamos a juntar un poquito más ahí vamos a ver cómo queda ahí está poco largo vamos a detenerlo vamos a achicarlo más a ver ahí sigue un poco largo vamos a achicarlo más como ven viste que si lo pinchamos de acá lo arrastramos directamente te corre todo a la izquierda los otros los otros clips no no tenemos que estar corriendo de a uno vamos a probarlo ahí a ver ahí está bastante mejor bastante mejor lo vamos a ir dejando por acá ahí que está quedó bien ese es el efecto reversa bueno bueno eso ha sido todo este video espero que les haya gustado que les haya servido no olviden dejar su like suscribirse los que no están suscritos hacer cualquier tipo de pregunta cualquier comentario lo que sea yo trato de responder todos así que sin más que decir esperen activen la campanita para saber cuando suba un nuevo video y bueno nos vemos en el próximo video yo me despido y chau